Les contamos ahora que existe un hundimiento de la calzada en el barrio Paredes de Calderón. Los moradores de la zona aseguraron haber solicitado la ayuda de las autoridades sin tener respuesta, por lo que esperan que a través de TBC en la comunidad que su problema se pueda solucionar. El daño vial, según testimonios ciudadanos, se originó por una fuga de agua que al no ser reparada pronto, poco a poco fue destruyendo la calle hasta ocasionar esto, una hondonada que provoca accidentes. Ayer casi se metió un carro para acá, se cayó en el hueco de allá y casi se nos metió. Aquí llegó hasta ahí, hasta el poste, se rapilló ahí. Y ya se chocaron, un carro que vino con otro que estacionado. Parecería que bajo la calzada solo hay tierra. Algunos de los moradores mencionaron que cuando pasan los vehículos, todo el alrededor vibra. Ya está yendo más y más, ya empezó solo poquito con eso, así, ya está yendo, ya está hundiendo. Esta no sería la primera vez que hay problemas como este, por lo que los representantes barriales les preocupa que la falta de atención a sus solicitudes produzca un foramen cuya reparación tarde mucho más tiempo. Unas cinco veces vienen a arreglar, pero no arreglan bien. Me dijeron que llame al 911 indicando que es una emergencia. Llamé al 911 para que creen, para que ellos crean una ficha y le dé la orden a obras públicas que vengan a arreglar. Me dijeron que está hecho todo, pero no vienen. Los dueños de los parqueaderos cercanos al inconveniente no pueden usar sus espacios. Y los conductores, por intentar esquivar el daño, invaden el otro carril. Y como consecuencia hay más tráfico, estridentes pitos y peleas entre las personas. Es muy complicado porque eso ya viene de noche y es más peligroso. Los más huecos afectados porque no tenemos plata mucho, pero hagan los huecos los más grandes con ponerle la calle porque eso nos daña el carro. La comunidad espera que la ayuda llegue pronto al barrio Paredes de Calderón, entre las calles Duchisela y Santa Fe, informó Sofía Vintimilla.